de cómo el gitano Melquiades, que soy yo en la hora, y su mujer Soledad, de cómo la tribu, porque son gitanos, del gitano Melquiades y su mujer Soledad, viaja mil años con unos pergaminos hasta llegar a Macondo. Los pergaminos son la obra Cien Años de Soledad, eso significa los pergaminos. Bueno, que se la gocen. Porque todos somos hijos del mismo vientre, de la misma nava. ¡Macondo! Abuelo, mago, de todos los que vinimos encadenados, arrancados de nuestro paraíso grande y bonito, hacia el infierno del látigo, y las vergüenzas hijas de la ignorancia. ¡Ven a bailar! Paz, inocencia honesta, cariño, ofrendarte, paz, amistad, ¿qué dijiste? Amistad, sensibilidad, amor, amigo, compañeros, cariño, renacer, paz, cosas bonitas, propósito. Cantando y bailando todos, todos los caminos de la tierra. Y pasamos del arco, por donde quien entra, nos salve, el oasis, el pan, el cultur, y en alfombras del paján. Volamos de van a tabriz, desde Persepo. Como consignado en mi testamento, que todos los dones dados por nuestro Señor, tierra, animales, vegetales, y por supuesto sus gentes, las cuales ante su incapacidad de gobernarse, serán administrados de ahora en adelante por mis representantes de la tierra, los reyes. ¿Qué les gustó de la obra? ¿Qué aprendieron? Rápido, así, el que querán hablar. Las frascas. Las máscaras de ahora. Las máscaras de ahora. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Aquí también! ¿Qué más? Las máscaras de ahora. La hostilidad de la señora. La hostilidad de la señora. ¿De cuál? La señora que estaba. La de negro, sí. La de negro. La que no dio. La máscara. ¡Ah! Eso es tan lindo. La hostilidad de la señora. La hostilidad de la señora. No es hostilidad, sino la pelas. ¡Ah! ¡Ah! La elasticidad de los filiales. ¿Eso trajo? La elasticidad de Torreño. Sí. Es que la hostilidad. Es la de una... Cuéntame cómo ha llegado a tener esa elasticidad. Sí. Con mucha disciplina, dedicación, con mucho amor. No es difícil, para nada es difícil. Es que ustedes se propongan difíciles cuando uno dice no puedo. Ahí es difícil. Pero cuando uno puede, lo intenta con entrenamiento, disciplina, se logran las cosas. Y con mucho amor y mucha paciencia. ¡Eso! Que nos haga una desplazación. ¡Aplausos! 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 Bueno, muchas gracias. Gracias. Beatriz Camargo lleva en Villaliva 82... Eh, 82. Llevo en 1982, creo. Y creó el Teatro Itinerante del Sol. Sí. En 1982. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, sí. Perfecto. Realmente, Beatriz lo que hizo fue... Lo que le decía en algún momento a los niños. Eh, ella soñó construir un bosque prácticamente en una loma donde era un peladio. Eiva, llevamos desde 1982, o sea, ¿cuántos años? Treinta. Treinta. ¿Ah? Treinta y siete años. Treinta y siete años. Lo que estamos cumpliendo. Sí. Entonces, que este documento que está siendo filmado, dé cuenta de nuestra labor en Villa de Leyva, en Cardonal, en las escuelas, ¿sí? Y de nuestra relación con Janet, que ha sido la profesora que más ha entendido nuestra labor. Nuevamente, gracias, Janet. Y gracias a sus niños. Muchas gracias. Esto es importantísimo. Tu pregunta es tremendamente importante. El palo central de la obra de Gabriel García Márquez son los gitanos. Es el gitano Melquiades. Preguntémonos por qué hace eso García Márquez. ¿Por qué el palo central de esa gran casa, que es Cien Años de Soledad, es el gitano Melquiades y su tribu? ¿Por qué? Porque son los que traen el conocimiento que fue vedado desde los caminos de la tierra y que llegó a las costas a través de los conquistadores y que así como cortaron y vedaron el conocimiento de la tierra de los indígenas, así mismo han vedado todo. Pero no somos nosotros. Es García Márquez. Y nosotros hemos tomado de García Márquez ese defecto. A mí me parece interesante de la obra que ustedes presentan muchas cosas. Ahí hacían mucha referencia a la memoria. Y nosotros estamos perdiendo la memoria de todo lo bueno, de todas nuestras raíces, de todo el amor por la tierra. Y cuando nosotros hablamos de la libertad, no es un libertinaje. Es que libertad es saber ser capaz yo de tomar todos mis potenciales que tengo y ponerlos al servicio primeramente a mí y de los demás. Entendiendo a los demás como la naturaleza es como la sana convivencia entre unos y otros. Eso vendría a ser la libertad. Porque lo que usted está hablando es del libertinaje. Hacer lo que se le da la gana no importa a quién violente. Dañar la naturaleza. Dañar al compañero. Dañar la sociedad. Y entonces a eso no se le llama libertad, se le llama libertinaje. Yo entendí que la memoria es importante. Usted qué día lo decía en burla. Es que me pongo este arete porque quiero parecerme a los chipchas. Ojalá se parecieran. Ojalá tuvieran tanto así. Ojalá ustedes pudieran al menos tener la parte comunitaria. Cómo los unos se ayudaban con los otros. Cómo el alimento era compartido. Cómo amaban la tierra como a la madre. Este es el teatro general del sol. Bueno, frente a todos los personajes. Melquiades. ¿Se acuerdan de Melquiades? Ya lo habíamos nombrado. Que era el gitano. Que traía inventos. Soledad. Aquí la esposa de, compañera de Melquiades. Aquí está José Arcadio Buendía. Que hace parte de la familia de Macondo. ¿Sí? De los que se instauraron y llegaron a ese territorio. Hicieron un pueblo. Colorizado. José Arcadio Buendía. Aquí está la doncella. Aquí está la otra doncella. Las gitanas. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah! Gracias. 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 ¿Qué fue lo que más les gustó de la obra? ¿Lo que más? Que estuvimos todos muy juntos lo que no hacemos. ¡Guau! ¡Qué maravilla de respuesta! ¡Guau! ¿Qué otra cosa? A ver, ¿a ti qué fue lo que más te gustó de la obra? A mí. ¿Qué? ¿Cómo? Pues que casi no lo sentí. ¿Cómo lo sentí? Bonito. 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 Súbito. ¿Y a ti qué fue lo que más te gustó? Precioso. ¡Adiós! 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 ¡Escuchen! Los caballos negros son, las herraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. ¡Tienen! Por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera, jorobados y nocturnos, por donde animan ordenan. ¡Silencios de como oscura y miedos de fina arena! ¡Pasan! ¡Se quieren pasar! ¡Y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas! Aquí quiere la directora. Gracias, Beatriz, gracias por que usted tiene en cuenta los chiquitos de las heredas, esa enseñanza tan bonita que le vienen a los niños para que a partir de lo que ellos observen, puedan actuar también y puedan ser actores, y no solamente que ellos también vean lo importante y lo interesante que es actuar y a desempeñar su papel dentro de una obra. ¡Eso! Entonces, de verdad que felicitaciones, gracias por venir a dejar esa enseñanza, para que a partir de ahí los niños se motiven, y qué chévere que gracias a Rocío los está armando sus obras, esperamos que lleguemos a noviembre y tengamos la obra armada. Entonces, muchachos, era para eso. Pido un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! Porque a través de la poesía que entregó a los occidentales, se entregó secretos y a la tribu que la expulsa, se llama Papunsa, y ella sufre esa expulsión porque no hay nada más terrible cuando uno pertenece a una tribu que lo ignoren. Entonces, con todo el amor para ustedes, esta obra inspirada en 100 años de solidaridad, en la biblioteca. ¡Premio Nobel de Literatura a un colombiano! ¡Gracias, doña Aguilera! ¡Gracias! 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 Recojan. La garganta, la garganta está completamente cerrada. Hagan así, la garganta está abierta y escuelvenla. La garganta está bien. Todos los días con Rosarito estuvimos trabajando solo este con los videos. Alegría, alegría. Yo tengo una cuestión, ¿no? Se supone que la chodroma estaríamos en Rajasthan, o sea, es como un rollo más indie esta parte, ¿no? Sí, es que todavía no hemos llegado a hacer un cante hondo todavía. Es que tendría que ser una cosa más indie. Es que el verso es así, alegría, alegría, alegría. De la doncia ella enamorada, el almendro florece. Claro. Sí. La blancura de este pañuelo. Se sustenta nueve petalos de alegría. La blancura de este pañuelo. Bueno, sí puede empezar como... Como con un rato así hondo. Tú empiezas así. Como ese... Elijamos cuál. Las dos cosas pueden pasar. ¡Prum! Se vino. ¡Pum! Entró. Ahí está. ¡Pah! 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 Bueno, ve a su... Bueno. ¡Danza y Lorca! Pero lo único es que si no he quitado la red, tú no la puedes pisar. No la pices. Yo no la voy a pisar. Exacto. Eso es lo único. Entonces tú puedes acercarte y todo, pero cuando no esté. Por eso me quité la otra vez, cuando no esté. O sea, incluso puede ser que estés buscando debajo de la red porque no puedes llegar a él. hay una relación causa-efecto que es disparo, hombre de negro aparece tú vienes a auxiliarlo pero lo ves a él o sea vienes acá pero lo ves y sales a proteger pero lo que yo decía que no hacía falta que se tira encima el poema de Lorca entra cuando está bailando María Pena el poema de Lorca se da cuando está bailando Tierra 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 Tan solo tierra Tierra ¡Para todo lo que huye de la Tierra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bueno! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguas infinitas! ¡Ay mi madre! ¡Encontraste el camino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo encontré! ¡Yo soy tú! ¡Tú eres yo! ¡Muchas gracias! ¡Yo soy tú! ¡Y tú eres yo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Continuemos el camino de la música y de la danza! ¡Suscríbete! 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 de la tierra, que es la que va a dar la fuerza de abajo para arriba, y siembran el sacro coxis, que es, ¿se acuerdan del tocadiscos que había con los long plays? Ese es el sacro coxis, la agujita del, ¿sí? Eso. Si el sacro coxis está conectado con ese long play que es la tierra, va a ver todo. El resto del cuerpo es un tejido y se solidariza con ese impulso. Eso es lo que esas personas, como Benio Barba y como los que vimos ayer, llaman acción. Acción proviene de un impulso, sea del sacro coxis, sea del hombro, sea de la rodilla, sea del tobillo. Ahí comienza la acción. Entonces, es importante que el observador y observadora sepan dónde comenzó su acción. Se haga consciente del tejido de su cuerpo, y no esté en desorden. Vamos a trasladar la energía, siendo que el sacro coxis siempre está conectado con el corazón de la tierra, pero vamos a trasladar la energía al trueno, que es donde comienza el cuerpo como totalidad a poder vencer la fuerza de gravedad. O sea, el movimiento comienza en el trueno porque es el movimiento de desplazamiento, no tanto de desplazamiento, sino el de poderse despegar de la tierra. Entonces, en los pies comienza el movimiento. ¡Chel! Entonces, vamos. ¡Chel! 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 más nasal eso, por ahí y más bajito el volumen eso, eso es por ahí, es por ahí más nasal eso, más bajito el volumen eso eso, muy nasal con el alma de Charol vienen por la carretera corrobados y nocturnos por donde animan, ordenan silencios de goma oscura y miedos de fina arena pasan si quieren pasar y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas y mongres ¡no! ¿por qué corren? ¿por qué corren? es que corren es porque oyen la venta los caballos inconcretas ¡oh! muchos años después frente al pelotón de fusilamiento muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo muchos años después pues bien hubo dos casi que vuelve a rozar es Rocío la que tiene que tener mucha atención para que el hielo no la toque a ella ¿la tocó? sí casi ¿cómo podrían transformar esto para que no sea folclor? en que sea esto pero que se parezca a una música de circo más balcánico más balcánico ok ¿cómo podría ser? la mirada la mirada de los músicos al público dignos dignos a ver todos pendientes de Carolina eso eso y ellas quedan ahí quietas bien y ahí aplaudir a la gente eso bueno muy bien bueno de mañana en adelante es repetir y repetir la fluidez de toda la vida de principio a fin de principio a fin de principio a fin de principio a fin entonces vamos a cerrar el circo mi amada reina Isabel I de Inglaterra después de haber quemado ese caserío en el río de la hacha he quitado la vida de 400 caimanes en la desembocadura del frío Magdalena y los he llenado de paz para traerlos a los que se los piques y amada reina my dear Francis Dredd good work I have decided to begin of our utils with spend and part that will give health and work to use up and fire the black slave from Africa all all of the exit of the expulsion of the satanism of the new world and 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 to hard of the man of the work decret that the gitanos are limpiados in calen Quedan prohibidos los gitanos en esta tierra Su raza, su lengua, sus costumbres, su vestido, su danza, su teatro Cuánta miseria y hambre, cuánto dolor y camino Cuántas afiladas piedras se clavaron en los pies Cuántas balas se impararon cerca de nuestro salido Hago el fuego como a mi propio corazón Tierra mía, tú fuiste lágrima, fuiste horadada por el dolor Como un pequeño hino gitano, escondido entre tus manos Perdona, tierra mía, mi pobre canción Mi lamento gitano, aprieta tu cuerpo contra el pie Cuanto todo arcado, me entregaré a ti Tierra mía, tierra tan solo Tierra, tierra, tierra para todo lo que huye de la tierra. ¡Gracias! 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 La madre de Charlotte fue amortizada por su perro favorito. Acompañado por una monja que se llamaba Sor Clara Bonzo El rostro de la muerta estaba impávido Sin que la menor paloma ni la más insignificante hormiga lo turbate Charlotte ha tenido la delicadeza de aceptar todas las coronas Don Benito Mussolini ha enviado una de balas de fusil En cuyo centro se abre una hermosa ópera italiana de plata maciza Roqueférez, una de esparto Los judíos del noroeste se han excusado achacando su inhibición a la fragilidad de las flores Charlotte ha puesto a los pies del cadáver la primera camisita que llevó de nuevo Como cae la nieve en grandes masas, se teme que Noruega tome cartas en el asunto Y haya reclamaciones por parte del Ministerio de Estado Cuatro automóviles están dispuestos a partir a gran velocidad en el instante en que la tierra cubra el ataúd Más de un millón de estrellas han desfilado por los paños de terciopelo negro El duelo de California es tan grande Que el gobernador ha enviado ramos de magnolias a todos los grifos de gasolina ¡Más de un millón de estrellas! ¡Más de un millón de estrellas! ¡Más de un millón de estrellas! ¡Gracias! Aquí llegó con las tres sabias del continente hundido de Moos y con el músico Sir Ya, capaz de abrir el cofre del conocimiento con la música, música creada desde su corazón y las sabias del continente de Moos van en este momento a develar las verdades que han sido veladas por el incendio de Moos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!